Esta canción es para ti mío, la escribí pensando en ti, espero que te guste y cada vez que la escuches, quiero que recuerdes lo mucho que te amo. No canto muy bien, aclaro, pero hay mi mejor historia. No canto muy bien. Y hoy día que no, no estoy listo y el viento, tan un sueño que estoy, mi vida es el que no, no es que no por ella te guste, nhà de la grande, y de este, todo lo que no, no estoy. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!